hola a todos como les va espero que muy bien bienvenidos a mi canal acá en un nuevo vídeo hoy vengo a contarles sobre el proceso de mi tercer embarazo para los que no saben yo tengo dos hijos varones de tres años y un año de edad y ahora estoy actualmente embarazada de mi tercer varón estoy de 20 semanas de gestación y anteriormente yo había subido un vídeo contando mis síntomas como estoy sobrellevando esta etapa de embarazo desde la semana 4 a la semana 11 ese fue mi vídeo anterior que lo voy a dejar por acá arriba para los que no lo hayan mirado y esta vez voy a contarles cómo me está haciendo desde la semana 12 hasta la semana 20 de embarazo que es de las semanas que estoy yo ahora les voy a contar un poco de cómo fue de cómo está siendo mi experiencia con el respecto a los síntomas también voy a contar un poquito de los exámenes que fui haciendo de las cosas que me han pedido en estas semanas de gestación no quiere decir que a todas les vaya igual este es simplemente mi caso así que bueno quería compartirlos con ustedes con respecto a los síntomas desde la semana 12 la semana 20 mi vídeo anterior yo había recalcado que tenía mucho el tema de las náuseas pero en esta otra etapa en este otro trimestre me he sentido muchísimo mejor aproximadamente desde la semana 16 de embarazo yo ya dejé de sentir cualquier náusea ya no tenía más vómito no tenía ningún tipo de malestar en ese sentido no fue de un día para otro sino que fue gradualmente que se me iban siendo los síntomas y aproximadamente en la semana 17 de embarazo fue cuando ya no tuve más náusea así que bueno en ese sentido me siento muchísimo mejor no tengo absolutamente nada es como si no estuviera embarazada así que me encuentro genial otro tipo de los síntomas que he tenido es que hubo una semana así como muy marcada me dolía un montón las piernas en la parte de las pantorrillas me dolía mucho y le tenía que pedir a mi marido que me haga masajes porque no y me ha pasado también en los otros dos embarazos así que creo que es común que por ahí te lleguen a doler las piernas también si he notado más allá de sentirme súper bien he notado que ante ciertos tipos de esfuerzos como por ejemplo cuando barro cuando hay que pasar el trapo al piso he notado que en ciertas ocasiones llega un momento en donde la panza ya se me pone como un poco dura así que trato de en ese momento relajarme de ya no no seguir haciéndolo más que nada porque como yo ya tengo unos digamos antecedentes de parto prematuro si bien no se sabe la causa de por qué fueron prematuros mi primer embarazo fue a las 32 semanas y mi segundo embarazo fue a las 36 o sea fue ahí muy justito pero por las dudas en este embarazo trato de no exigirme demasiado de estar tranqui de no hacer muchos esfuerzos más allá de que mi obstetra no no me manda reposo absoluto nada más que tener en cuenta eso de que yo no estoy tratando de hacer muchos esfuerzos así que cuando me pasa esto enseguida trato de relajarme un síntoma muy común que me ha pasado con los tres embarazos es que orino muy seguido no digo en cantidad sino seguido y por las noches siempre me despierto dos o tres veces para ir al baño porque es esa sensación de querer estar orinando frecuentemente hasta incluso por ahí orino y me voy de nuevo a acostar a la cama y otra vez tengo ganas de ir ahorita con respecto a la fiaca que había mencionado en el vídeo anterior que me encontraba como recansada tenía ganas de hacer nada ahora me siento mucho mejor por ahí con un poco más de vitalidad no estoy cansada más allá de lo normal que es el embarazo esa etapa ya pasó ahora desde estas semanas me encuentro súper bien en ese sentido otro síntoma también que he tenido es que desde la semana aproximadamente desde la semana 16 que ya siento mi bebé moverse también me ocurrió así con los otros dos embarazos aproximadamente en esa semana es cuando ya comienzo a sentirlo y cada vez se va haciendo más fuerte obvio y ahora ya cerca de la semana 20 se siente muchísimo en mi marido también si me toca la panza en algún momento el mismo también ya siente las pataditas así que es súper fuerte ya el tema de los movimientos con respecto al flujo siempre he tenido mucho flujo desde el principio de embarazo eso ya lo había aclarado y todavía sigo creo que va a seguir hasta que finalice el embarazo siempre he tenido mucho otra cosa que es una boludez pero me pasa que por ahí siento que yo siempre estoy de tener las uñas muy débiles que por ahí no me crecen mucho ahora en el embarazo me crecen súper rápido y me crecen súper fuertes que no sé si tenga que ver también con el tema de que es un varón porque hay ciertos mitos que si dicen que es varón te crecen las uñas bien fuertes bueno con respecto a eso de los mitos voy a hacer un vídeo aparte explicando el tema de los mitos y si es que funcionaron con mi embarazo hay algunos que funcionaron y otros que no funcionaron así que voy a estar aclarando bien en ese vídeo el tema de los mitos y como para jugar un poco a ver en qué cosas aceptaron y que no pero eso lo voy a hacer en otro vídeo bueno con respecto al tema de las ecografía y los estudios que me hice desde la semana 12 a la semana 20 que son las siguientes la semana 12 de embarazo se realiza la ecografía de transmigencia nucal se llama así en donde le miran al bebé si tiene presente el hueso nasal que si no viene con algún tipo de patología o algo se ve todo en esa semana 12 algunos médicos que suelen decir qué puede llegar a ser con respecto al sexo me dijeron que podía llegar a ser y me habían dicho que era un 70% varón de todas formas me di cuenta apenas lo vi por el tema del tubérculo que se le ve a los bebés en la semana 12 es cuando más se ve me di cuenta que era un varón por ese por ese tema así que desde ahí ya supe que iba a ser bruno porque ya teníamos el nombre pensado esta fue la ecografía que me realicé a las 12 semanas y 5 días estaba todo bien no venía con ningún tipo de patología nada latidos eran de 168 latidos estas son las fotitos de las 12 semanas ahí estaba el de costadito que no sé si se puede hay una foto también me di cuenta que iba a ser varón que es esta que está acá esta que está acá ahí se le ve que está enfocado desde el culito digamos tiene las dos piernas y bueno ahí tiene tenía algo tiene y ahí también me di cuenta que iba a ser un varón cuestión de peso no aumente mucho antes de quedarme embarazada yo pesaba 54 kilos y medio y ahora a las 20 semanas de embarazo estoy pesando 58 kilos o sea que aumente unos 3 kilos y medio que bueno por ahora creo que voy bien luego mi próxima ecografía fue a las 16 semanas de gestación esta ecografía fue simplemente para que me revelen el sexo del bebé no tuvo ninguna otra función fue para ver si estaba todo bien y para revelar eso obviamente acá se vio súper bien que era un varón citó que es en esta foto en esta foto que está acá se ve entre sus piernas el pitulín de bruno luego me mandaron a realizar otro examen más de orina de sangre y también me dieron la orden que todavía no me lo realicé me lo tengo que realizar la próxima semana el tema de la glucosa el análisis este de la glucosa que es horrible es lo que más detesto del embarazo es un procedimiento que te hacen tomar una glucosa dulce por ahí con un mate cocido con algo pero es tan tan dulce tan tan asqueroso que lo odio siempre me da arcadas tomarlo nunca llegué a vomitar pero la verdad que estás ahí al límite de querer vomitar todo porque es un asco yo si se tiene que hacer en todos los embarazos que uno tenga así que bueno y también me mandaron a colocarme la vacuna antigripal y la vacuna antitetánica y bueno esto fue todo lo que ocurrió entre la semana 12 de embarazo y la semana 20 esto fueron las ecografías los síntomas es dentro de todo yo creo que el segundo trimestre siempre del embarazo es como no sé por lo menos para mí siempre ha sido el trimestre más tranquilo del embarazo porque el primer trimestre siempre pasa que te sentís mal que las náuseas que esto que lo otro que hay que tener cuidado para que el bebé se implante bien bueno la segunda el segundo trimestre ya es como que estás en una etapa de relajación por lo menos para mí vuelvo a repetir por lo menos para mí la panza dentro de todo tiene una forma y un tamaño en la cual no es molesto porque a medida que ya vaya creciendo va siendo más molesto en cualquier otro sentido en el hecho de irse a dormir que ya no sabes cómo cómo ponerte que cada vez el hecho de querer ir a orinar va siendo más frecuente pero bueno el segundo trimestre para mí siempre es el más relax del embarazo ya el tercer trimestre en mi caso suele ser como un poquito más en el sentido de que uno está más a la expectativa de ver que todo todo esté bien de tratar de llegar a término ya estamos ahora con 20 semanas de gestación estamos a la mitad del embarazo así que bueno ojalá siga todo perfecto por cierto no mostraré mi panza voy a mostrar mi panza de 20 semanas de mi pancita ahora tengo puesto un suéter pullover así medio holgadito entre casa porque bueno con esto de la cuarentena suelo no suelo estar muy de entre casa obviamente así que bueno eso fue creo todo por este vídeo tengo pensado muchos otros más vídeos sobre el embarazo quiero hacer el tema de los mitos del embarazo también me gustaría hacer un vídeo contando sobre mi experiencia qué es lo que prefiero si parto natural o cesárea porque yo he tenido las dos cosas mi primer parto fue parto natural mi segundo embarazo fue cesárea así que he pasado por las dos situaciones y esta vez me gustaría explicar y decir los pro y los contra y lo que yo quisiera para este embarazo si cesárea o parto natural los invito a suscribirse para los que no se suscribieron también tengo cuenta de instagram suelo subir muchísimas fotos ahí de mis chicos de mí de mi panza de mi embarazo todo así que bueno les mando un beso a todos y nos vemos en un próximo vídeo chau chau